Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero, que salgo mucho a veces muerto. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero, que salgo mucho a veces muerto. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero, que salgo mucho a veces muerto. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero. Yo no estando aquí en mi cuerpo, tan raro a desespero. Saludos, solos, es el cuerpo Oh, 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 oh 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 ¿Está listo Mendoza para hablar o no?